¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se termina más. Cada uno va mejorando y va logrando cada vez más cosas. Y se siente cada vez mejor con lo que está haciendo. Pero les puedo asegurar que tienen la vida por delante para seguir madurando todo lo que tienen por dar. Lo digo como doy fe porque siempre me da muy buen resultado sentirme a mitad camino. Entonces, como está todo por saber, hoy me quedo tranquila. ¿Está? Así que les agradezco infinitamente. Ustedes saben que yo siempre tengo un recuerdito. Pero ustedes tienen primero que terminar su trabajo. Y su trabajo termina el domingo, señores. El domingo los volverán a tener con otro repertorio, con cosas por seguir dando, por maravillarnos y sentirnos bien haciendo lo que queremos. Y yo, eternamente agradecida por confiar. Yo confío en ustedes. ¿Ustedes confían en mí? ¡Sí! ¡Eso! ¡Buen aplauso para todos! Pero no se vayan. Yo, en realidad, hoy les quiero cantar a ustedes. Quiero cantarles a ustedes. Y yo soy María de una operista de Piazola y Ferrer, de la ópera María de Buenos Aires. Entonces, con todo mi amor, con toda la polenta de esta María que se las trae, que es la fuerza de la vida que tenemos que tener permanentemente. Y saber también que la vida no es fácil. Así que estar en el escenario menos que menos. Pero yo soy María, es para todos ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María del Amor, María del Arrabal, María noche, María pasión fatal, María del Amor, de Buenos Aires, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, Pronto, muy bien, lo sabrán, las hembras que me envidiarán. Y cada mayo a mis pies, como un ratón, en mi trampa de caer. Yo soy María del Amor, yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneo me provoca, tiene que estar, le guardo fuerte la boca, tiene que estar, con diez espasmos el flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y soy un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana soy, con el ayer después. ¿Te tolamos? ¡Gracias! 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 ¡El domingo! ¡El domingo! No, el domingo no tengo que ir a ver bailar a nuestros amigos. Bueno, entonces no me vas a escuchar. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. El año, como todos ustedes, tiramos adelante por el canto. Muchísimas gracias. El domingo repetiremos la historia. Gracias. Los quiero. Gracias. Gracias.